Estás viendo Telemundo 23. Algo de alivio, ¿no? Algo de descanso. Alivio para quienes deben pagos de renta en California, al menos por tres meses más. El gobernador y legisladores hoy firmaron un acuerdo para extender la moratoria de desalojos y cubrir el 100% de las deudas de inquilinos. Bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Stephanie Magallón. La prohibición de desalojos que estaba por concluir este 30 de junio ahora se amplía hasta el 30 de septiembre. Este proyecto consta de 5.2 mil millones de dólares federales administrados por el Estado y el gobierno estatal estima que se beneficiarán entre 900 mil y 1.5 millones de hogares. Nos acompaña Edgar Olivares con más detalles acerca de quiénes califican, cómo funciona el programa y dónde solicitar la ayuda. Adelante, Edgar. Así es, Stephanie. Había preocupación en la costa central tras el anuncio federal de extender justamente sólo un mes la prohibición de desalojos para personas enfrentando dificultades económicas por la pandemia. Pero hoy el gobernador y legisladores disiparon las dudas. Son muchísimas familias, muchas familias que están en lista de espera ahorita esperando que les procesen los pagos. Pero sí, yo he estado afectada mucho en la renta y estamos esperando la ayuda todavía para eso. Personas como Carmen García esperan recibir el apoyo para pagar su renta y no quedarse sin hogar. Ella comenta que debe tres meses de alquiler, pero algunos de sus vecinos deben hasta ocho, tras enfrentar dificultades económicas a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Pero ahora con la extensión de la ley estatal 832, se prohíben los desalojos por este tipo de deuda. Existen dos programas bajo la ley, la protección de desalojos y el alivio de renta. Lo que tiene que saber es, número uno, para calificar a la protección de desalojos, los inquilinos deben pagar el 25% de la renta y luego aplicar al programa de alivio de renta para obtener un reembolso. Y número dos, para el alivio de renta pueden aplicar quienes no tengan recursos, ni siquiera el 25%, y al hacerlo evitan que los desalojen. Sabemos que hay muchas familias y personas que tienen un por medio de ingresos un poco más del 50% del área, ¿verdad? Entonces pueden calificar hasta el 80%, pero nuestra prioridad es de ayudar a las familias de bajos ingresos. Los dueños de propiedades aseguran que también necesitan los ingresos. No tener la renta significa que no hay ingresos para sus propiedades y, por supuesto, siguen pagando hipotecas, impuestos y necesitan dar mantenimiento. El asambleísta de la Costa Central, Robert Rivas, nos dice que el COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la vida de los californianos por la pérdida de empleos y las complicaciones de salud, por lo que muchos de ellos están batallando para pagar su renta. Por esto, el Estado destinará recursos adicionales. Gran parte del pago de renta se va a servicios. 100% del agua y los servicios se van a pagar, para lo que agregamos 2 mil millones de dólares adicionales. Y bueno, Stephanie, para aplicar a este programa, la gente puede visitar el sitio housing.ca.gov diagonal COVID-RR. Regreso contigo.